La fiscal de la nación, Patricia Benavides, ha debido dar cara sobre sus gastos de viajes que acaban de incluir su participación en una ceremonia en primera fila con el Papa Francisco. El Semanario Gildebrandt en sus 13 accedió a información sobre 10 viajes de la fiscal el último año con viáticos que superan los 21 mil dólares por periplos que incluyen Europa, Asia y América del Norte. ¿Por qué viaja antes? ¿Por qué lo hace el 9? ¿Con 4 días de anticipación? El viaje está por el término de la distancia que hay que ver y también la invitación es desde el 11 al 13. ¿Pero en qué cambiará? Porque 4 días de anticipación no es mucho tiempo, usted no tiene una recargada de Lima. No, señorita, la invitación a la conferencia es del 12 al 13 y el 10 tenía otra agenda también. ¿Cuánto tiempo de viaje de distancia hay de Perú hasta Roma? La fiscal Benavides, según el Semanario, ha llenado la cartera de golosinas y chocolates por 236 soles en Miami. Ha pasado viáticos para adquirir chocolates suizos por 561 soles y se ha hospedado en hoteles 5 estrellas cuya factura ha superado los 3.952 soles solo en Chile. El doble de lo que cobra un asistente de su ministerio público. Hay que aclarar que el presupuesto de las instituciones se maneja por rubros. Más bien, usar dinero de una partida en otro fin ocasionaría problemas incluso hasta de malversación de fondos. El fiscal de Asuntos Internacionales, Alfredo Rebasa, como vocero, ha recibido en plena entrevista la noticia de que tras meses de espera se van a abrir las plazas para contratar el personal que las fiscalías que investigan a la presidenta Boluarte están necesitando en calidad de emergencia. Sabemos que ahora mismo están convocadas ya contratos, CAS, digamos con un número importante de personas que sabemos no va a cubrir el 100% el déficit porque el déficit es altísimo pero que sí va a permitir poder poner personas en estos equipos que tienen un trabajo muy delicado pero que se irá dando en la medida que estos concursos vayan culminando. Gracias.